Anteriormente, salimos de la ciudad de Durango, y durante nuestro trayecto hacia el puerto de Topolobampu en Sinaloa vimos las peculiares cadenas montañosas que rodeaban la carretera deleitarse con las pintorescas vistas que nos dejaban fue una gozadera finalmente después de 8 horas llegamos y tras recargar baterías nuestro compañero se fue al puerto de espera para abordar el ferry el cual lo hizo ya muy tarde en la madrugada para finalmente dirigirnos la ciudad de la paz capital de Baja California Sur. Finalmente, después de un largo proceso pude encontrar mi cámara con la que quería grabar una secuencia dentro del ferry pero había distintos factores por los que no podía hacerlo una era que estaba rodeado de gente principalmente camioneros y no quería incomodarlos y dos porque estaba bajando y me estaba acercando a la administración portuaria integral de la paz y en esa ocasión intenté grabar pero no pude hacerlo ya que la seguridad me lo impidió pero bueno después de checar este mi documentación equipaje procedí a esperar a que llegara mi camioneta para posterior a eso ya dirigirme de lleno a la ciudad de la paz ir por el camino fue una pasada incluso llegué a ver con detalle el ferry este que había trasladado amigos pero bueno en ese momento no pude grabar porque me encontraba cargando mi teléfono celular pero ahora lo que más siempre impresionó fue que por grabar con detalle todo el trayecto ver este en la carretera mezclándose con el mar y lo que es la zona del Vizcaíno uno de los desiertos más importantes de Baja California fue una pasada a diferencia del mar del sur o de playas como lo son Acapulco Veracruz Cancún pero las playas de la península de california especialmente lo que es el mar de cortez me parecieron muy limpiecitas y muy cristalinas cada vez la carretera se hacía muy larga pero lo que más me alegraba era que ya me estaba encontrando en uno de mis destinos en los que vería mucha aventura amigos así que por fin los esperamos y en unos momentos llegaremos a la paz finalmente estaba llegando a la paz y el panorama estaba empezando a cambiar amigos una cosa también que me di cuenta es que cómo pude encontrar que la gente viva muy bien ahí durante el camino pude ver montones de hoteles country clubs o condominios como les quieran llamar pero lo que me impresionaba no eran los condominios y el apartamento en sí sino que estaban hechos especialmente para gente muy adinerada porque incluso podía ver un embarcadero atrás de los mismos y como las lanchas botes yates de la gente rica de élite estaba ahí y sabía que estaba acercando en una zona de ahora sí que una zona élite donde la gente vive sin preocupaciones gente que incluso este con sacrificios desde sus cimientos largos desvelos construyó ese imperio que tienen en la ciudad amigos y que gracias a ellos el puerto de la paz es una belleza de ciudad porque déjenme decirles que a continuación antes de seguir con el nuestro recorrido déjenme decirles que la paz es considerada junto con todo el estado de Baja California uno de los estados más jóvenes de México amigos en unos momentos iré poco a poco desglosando la historia de cómo se fundó la ciudad amigos por mientras disfruten este singular espectáculo ver el malecón y ver el acceso a la playa es una gran gozadera también porque podía ver la singular mezcla y épica que muy pocas ciudades costeras tienen y es el de mezclar el acceso a las playas con el ambiente urbano que da la ciudad y eso es digno de respeto porque Baja California Norte sí que para ser un estado muy joven hizo de todo para hacer lo que es porque incluso veo que la gente no tiene dificultades para llevar su vida diaria aquí y es una gran impresión ver cómo a diferencia de Baja California Norte aquí la gente ni se preocupa por si tienen que salir tarde más que nada me encantó el ambiente seguro de aquí amigos y bueno antes de continuar siguiendo con la descripción del recorrido un breve comentario de historia de cómo Baja California Sur se convirtió en el estado más joven curiosamente también Quintana Roo y todo comenzó el 8 de octubre de 1974 pero vamos a darnos otra vuelta hasta septiembre de ese mismo año el 1 de septiembre de 1974 el presidente de México Luis Echeverría Álvarez anunció oficialmente la creación de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo durante la administración del presidente de México Luis Echeverría Álvarez se presentó la iniciativa para que Baja California Sur y Quintana Roo dejaran de ser territorios federales y se convirtieran en entidades soberanas adheridas al pacto federal al rendir su informe de gobierno el primero de septiembre el licenciado Echeverría hizo oficial el anuncio y fue el 8 de octubre de 1974 cuando se publicó en el diario oficial de la federación el decreto por el que se reformó el artículo 43 de la constitución política de los estados unidos mexicanos en el que se estableció que los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo se elevarían a la categoría de estados de la federación la consolidación de ambas entidades se alcanzó cuando promulgaron sus constituciones políticas estatales y la elección de representantes de los poderes locales de acuerdo con las normas de sus legislaciones así hace 45 años estas entidades las más jóvenes del país han avanzado y forjado su identidad actualmente Baja California Sur es uno de los estados del país que cuenta cinco municipios que representan el 3.77% de la superficie del territorio nacional y los que en el año 2015 habitaban 712.029 personas siendo la entidad con menos densidad de población ya que habitan 10 personas por kilómetro cuadrado ahora después de darme un pequeño pasito por la paz y contarles esta singular parte de la historia de Baja California me dirigiría a otra ciudad igual de interesante que estaba a una hora de distancia de la capital la cual era todos santos amigos esta ciudad se destacaba por su arquitectura amigos a la costeña pero a la vez moderna amigos ver un montón de negocios y casas y condominios la hacían muy pintoresca parecía digna de una película del oeste la ciudad porque podíamos ver cómo la urbanización se mezclaba con el desierto pero eso no era lo único amigos ya que lo mejor estaba a punto de venir amigos incluso a pesar de ser de México esta ciudad se sentía más estadounidense debido a la auge de turistas americanos que podíamos encontrar ahí amigos y No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.